¡Suscríbete! Y pues sí cuesta medio caro Y sirve para inglés también Y pues bueno Vamos a ver Y probarlo en pan para bis Vamos a ello, nos vemos allá chicos Muy bien chicos, ya nos encontramos aquí Vamos a ponerlo en Medium, 30 oleadas Excelente Aquí está, ahora solo hay que Esperar Ya aquí vamos a Probar el Mech Bunny Y vemos si vale la pena O no tenerlo Vamos a darle con esto chicos Primera oleada Perfecto De hecho cuesta lo mismo que el astro 2500 Pero hace buen daño Ok Vamos A esperar a tener dinero como siempre Con los santas tvs Porque si no pues Literal que bueno que tenemos Los santas tvs Porque si no perderíamos Literal Bien fácil Y los videos que hago No serían posibles Si no santas O si no tuviera O si fuera nuevo Pero igual gracias a todos ustedes Por hacer esto Todo esto posible Se los agradezco de corazón Literal No es broma Se los agradezco mucho Este Vamos Estos ya pasaron Increíble Estos ya pasaron Vamos a A mejorar Es que es para que nos de más dinero Si no Ok Vamos a poner O mejor esperamos Yo creo que mejor esperar Igual aquí está el de Pre para Apoyo Pero yo creo que lo voy a poner Porque si no vamos a morir Aquí nada más Hasta tener el Mesh Bonnie Nada más Oh Ya casi Ok Ok vamos a esperar Aquí están los Toilets 50 de vida Bien poquito Y hace 600 este Pero porque vienen Tantos Ok ya Ronda 6 Porfa Ronda Ok Ahora si Eso si pasaron Si lograron Pasar Pero ya Ellos ya El lepre va a hacer todo Va a limpiar esta zona Ah Voy a mejorar esto Chicos Eh Espero que Falta este Listo Ahora si Voy a mejorar Nada más Un Santa TV Ok Listo Mejorado El Santa Ok Ahora si Ahora esperar a tener El Mesh Bonnie Ahorita vamos a ver El daño Que hace El daño Super chido Que hace Chicos Está super chido Ahorita lo vamos a ver Sin falta Vamos Ok Nos faltan Todavía Un poco Más de dinero Lo conseguiremos Obviamente Aquí está el lepre Ayudando Siendo Pro Además este El godly Titán Conejito Mecánico Traducido Al español Eh Ya Ah ya de hecho Ya puedo Este Está chido La verdad Está super chido Le hace Mucho daño Miren Ya está aquí Chicos El Super Titán Mech Aquí está Está Super Chido La verdad Hasta tiene su habilidad Bien chida Wow Vamos a mejorarlo Chicos Bueno Primero Un santa Voy a mejorar Ahora si Hay que mejorarlo Esto Bros Bien chido No manches Chido Ah 3500 Hay que esperar Perfecto Perfecto Chicos Perfecto Hay que esperar Creo que ya vienen Muchos Bros Pero bueno Eh Listo Mejoramos este Y ponemos la habilidad Ah No los Ataca No sé Eh Vamos Ya quite eso Porque si no Íbamos a morir Eh Si Está chido Voy a poner otros Otros Mech Bunnies Otros Mecánicos Uno Aquí Bueno Uno aquí Voy a poner uno Aquí Cuando pueda Me falta Mil de dinero Uy Vienen un buen De bros Es que para La ayuda Al mech Está solito No Pongamos otra Y pongamos Esta aquí Ok Listo Chicos Excelente Vamos 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 Ya pusimos Dos Eso va a ayudar Demasiado A este mech Que estaba aquí Perfecto Y la pregunta Es Si vencerá Al Boss Al jefe Final Ok Pongamos otro Aquí Excelente Ok Creo que ya Vienen un buen Ya vienen un buen No manches Vamos Ya le quité Las Oleadas Automáticas No manches Si vamos a perder Bien feo Voy a poner El de Platic Es No manches Está bien Chetado No es broma Está súper Wow Vamos a poner Otro aquí Listo Ahora vamos a Mejorarlos Para que vean El de aquí Estos son De apoyo Los que están aquí Los tres Pero este Lo vamos a mejorar Este voy a Mejorarlo 800 Y 800 Y 800 Ok Ahora si 6 mil Cuesta Si se puede Ok Aquí Le están dando Con todo lo que Tienen los Bros Ok Creo que si Literal Ya No están Ni pasando Casi Chicos Wow Van súper Bien No manches Mejoremos Ahorita voy a Mejorar este Cuando pueda Vamos Vamos Se puede Chicos Se puede Se puede Saludito A Tukan Que me envió La invitation Ok Listo Aquí está Ya hace 5 mil De daño Está súper Bien Y aumentó El rango También Es lo bueno Una rosita Ok Chicos Perfecto Ya cuesta 15 mil Está un poco Caro Pero bueno Mejoremos Este Listo Sigamos Mejorando Todos Los Mesh Bonnies Literal En las primeras Oleadas Este Pasaban Bien fácil Pero ya No Y ahora Si ya Ni pasan De aquí Casi Este Este Me falta Este me falta Chicos Este me falta Perfecto Excelente Ese ya Ahora Solo falta No morir No creo De morir Pero bueno Ese ahí Se queda De adorno El Mech Bono Ok Digo El ¿Cómo se llama? El Lepre Ahí está Ok Pues Vamos a esperar Hay que ganar Chicos Hay que ganar Esto Ok Ya Ni pasa No sé Ya Listo Son cuatro Versus Como mil Casi O cien Los que vienen Ahí Pero Va bien Va bien Todas las tropas Dentro de El ciclo No sé No sé No sé No sé No sé Mejoremos Este Y este Listo Mejorado Les voy a enseñar El nivel 4 De este titán Que está aquí Después de mejorar Este Ahora sí Voy a enseñárselos A ver si Se puede Yo creo que sí Literal Ya el Lepre Y a mí Lo vamos a utilizar Están así Auto skip Y todo Con cuatro titanes Nivel 3 Los Mech Godless Hey chicos Van bien Van bien Súper bien Literal Lo están haciendo Todo Ellos Ok Ahí le están Dando Literal Con todo Con todo Lo que tienen Ok Uy 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 Vienen un buen Son un buen Ok 26 Ronda 26 Perfecto Ronda 26 Vamos a esperar A Ser Pros Aquí A ganar dinero 12.000 De dinero Tengo Bueno Sigamos Sigamos Se puede Se puede Se puede Chicos Se puede 15.000 Listo Les voy a enseñar El Este Listo Este es el nivel 4 Hace demasiado de daño Y está súper chido La verdad Mejoramos este Y este Ok Y otro más Ahora sí Eh Ya están mejorados 25.000 Es el Nivel 5 Literal Hace demasiado Hace demasiado De daño Literal Demasiado Daño Y literal Mira Ya le agregaron Este Una cosa Aquí roja Aquí hay Para que le vean Con todo Ronda 30 Ronda 30 Con auto Skip En Nightmare Yo creo que es muy fácil Con el Mech One Y los Godly Y el Lebre Si tienen Este equipo Y quieren pasar Nightmare Pues bueno Pero Endless Está difícil Endless Sí chicos Ya no Creo que se pueda Pero Este Mejorar Este Ah Espera Bueno Oh Vamos Ronda 30 Ronda 30 Miren Este es Borre los Santas Aquí están El nivel Máximo Del conejo Nivel 5 Hace 12200 De daño Aquí le aparecen Orejetas Y ya ganamos GG Chicos Super Chido Pues ahorita Les digo Si vale la pena O no Y pues bueno Chicos Chicas Hasta aquí Sería el video De hoy Ojalá fuera De su agrado El Mech Bonnie Si vale la pena Tenerlo La verdad Si vale la pena Este Es Godly Además Y Pues está Su habilidad Ya está muy buena Cuando hay otros Bros Ahí Otros Otras Tropas Alrededor Les ayuda Y pues está chido O sea Está súper chido La unidad Mech Bonnie Cuesta Un poco caro De ponerlo Pero está chido Se los recomiendo Mucho Ya saben el daño Que hace Y todo Súper bien Y pues bueno Suscríbanse Denle like Y compartan Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Son los mejores Bye ¡Suscríbete!